Uno pueda ser fiel con uno mismo y eso muchas veces lo que pasa es que tenemos que andar por la cuerda floja a milímetros de la vista. Pero a fin de cuentas, esta es la vida, hay que vivirla día a día, esta es nuestra filosofía. La vida, hay que vivirla día a día, esta es nuestra filosofía. La vida, hay que vivirla día a día. La vida, hay que vivirla día a día, esta es nuestra filosofía. ¡Gracias!